Mi expectativas para Santiago 2023 son lograr obtener un buen resultado con la selección chilena, también conocer a otros deportistas de otros países y darle una alegría a todos los chilenos. Yo elegí estudiar en la Andrés Bello porque me da un porcentaje de beca alto para poder estudiar y también ya viviendo lo demás de adentro nos dan flexibilidades con respecto a las pruebas que realizamos, si nos perdemos algún examen, no tienen ningún inconveniente en cambiar la fecha y por ese lado es muy excelente lo que hace la universidad con respecto a los deportistas.